que en puerto rica gente capacitada pero lamentablemente nosotros nos hemos ido como más para el mundo material que para el mundo espiritual entonces puerto rica está como está entonces si nosotros volvemos a los tiempos antiguos a la madre tierra, a labrar la tierra a tener conocimiento de las plantas, de los árboles, alfonges, de ellas a todos, a todos porque ahora mismo ahora mismo tú puedes tener una casa moderna en una amenización pero si te cortas los cheques que tú puedes presentar el gobierno pues no puedes pagar el agua, no puedes pagar la luz, no puedes pagar el café ya en el caso acaban los muchachos desde la escuela y que tú vas a comerse, se meto no sé o vives casa con casa, ¿qué hiciste? vivías en una cárcel lujosa no me entiendo, mira yo vivo en la montaña, en el campo, pero mira yo tengo mis cositas pero sé, pero sé, mira yo vi, yo he sabido estar aquí años a velita a, simple con velita, y puedo sobrevivir sin nada, viste, yo puedo hacerlo como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejemplo tu conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción que te tratan de buena gana, la literaria te sana para la revolución mis amigos, estamos en un lugar desconocido de Ajunta, Puerto Rico más específico, cerca de Sergio Guilarte estamos conversando con un grupo de personas que tienen concientización bien importante referente a lo que es el neoruralismo estoy conversando hoy con Jorge Sotomayor, con Pablo León Hernández P.H.D. con Doña Nidia Santiago, Raymond Ramsey y José Guzmán a pesar de que el conocimiento de Jorge Sotomayor es inmenso no tenemos una semana para grabarte básicamente vamos a entrar en el tema del neoruralismo ¿cómo tú llegaste aquí? ¿cómo tú saliste Estados Unidos? ¿por qué saliste Estados Unidos? ¿y cómo empezaste esto hace cuantos años? 22 años, cuéntame cuando yo tenía 19 años que salí de la escuela pues todo el mundo quería estudiarme llené los documentos en la Universidad de Mayagüe para estudiar pero yo me puse a mirar los estudiantes de la universidad y yo los miré a todos los redondos y yo dije, a mí esta selva, a mí nada me gusta a mí esta selva de cemento, no me gusta yo dije, y aquí no hay tanto futuro, me voy decidí emigrar a Estados Unidos pero allí se me fue más difícil de lo que yo esperaba para yo vivir en Estados Unidos tenía que trabajar 7 días a la semana 20 horas al día y el día llené 24, así que no dormía casi nunca tenía que trabajar 10 meses sin dormir para coger entonces 2 meses de vacaciones y me iba más para Sudamérica me iba para las montañas, para allá, para los ríos, para la naturaleza yo no quería saber ni de ciudad la gente coge ahora unas vacaciones me voy por un hotel, me voy por una playa para allá no, yo me iba para los campos a visitar a la gente humilde pero yo me iba porque yo iba adquiriendo más conocimiento de lo que estaban adentro de mí y eso me sirvió a mí para poder sobrevivir hasta ahora y para poder enseñarle a los demás todos los conocimientos míos presentanos el gallo que vivió contigo aquí escúchalo, escúchalo ahí estamos de gallito venga acá, venga acá, vente venga acá, vente, vente venga acá, vente, vente este es mi gallito descríbelo para los que no pueden ver aquí tenemos un gallito de esos maracas ellos que llaman enanito mira un kikiriki un kikiriki míralo ahí hola hola ¿viste? ¿dónde sos? sí, un gallito un gallito un gallito kikiriki mira Dios hizo mira la gente me dicen la gente me dicen oye como tú vives allá abajo solo y yo les dije ¿y quién te dijo que yo estoy solo? y yo les dije mira Dios hizo a las aves hizo al viento nos hizo la luna nos hizo las estrellas y nos hizo tantas cosas y nos hizo el mundo espiritual que el planeta Tierra funciona a base de espíritus están los espíritus del agua los espíritus del viento y todo ¿cómo tú crees que Jesucristo camina por encima del agua? eso es bien sencillo de hacer tú puedes caminar por encima del agua Jesucristo lo hizo porque tú no lo puedes hacer tú no eres mejor que él tú eres igual que él solamente es que tú tienes que hablarle al agua con fe si tú le hablas al agua con fe y habla con los espíritus del agua tú puedes caminar sobre el agua ellos tú caminas pero el agua se pone sólida al tu al tu caminar de líquido se convierte sólida oíste tú puedes hablar a mí si me ven hablando con una planta me dicen este es loco yo digo vete al Amazonas para que tú veas los indígenas hablando con las plantas ellas cantan ellas cantan oyen las rocas no son muertas yo te lo pruebo con la Biblia como fue que se destruyó la ciudad de Jericó mira estas piedras que están aquí están grabados todo lo que ha pasado hace miles de años los batallas de los indígenas están grabados en sus rocas la historia de nuestros ancestros están ahí ellas escuchan son grabadoras los cuarsos son las mejores grabadoras del universo y nosotros tenemos que conservar la naturaleza y tenemos que volver a nuestros ancestros porque esto se llama supervivencia y entonces tenemos tenemos número uno ahora mismo tenemos mucha comida pero la comida en realidad no está sirviendo porque es en la forma como la están produciendo ¿verdad? porque ahora hay tanta gente que la comida tiene que producirla rápido normalmente la bono ahora mismo ahora mismo tú le dejas una picota a alguien para que te mueva y no va y ahora mismo si yo me cuja si me doy dinero y se me duro el dinero pues no lo montan ahora si se lo doy preparadito se lo van a papear pero no pasa en trabajo porque todo hay que ganárselo la madre vieja te da la madre vieja da pero tú tienes que trabajarla y sudarla todo es por el trabajo sudado y tú sabes el gusto que yo me doy cuando yo me siento con un guineo mira ese guineo lo sembré yo ahora me lo voy a disfrutar y yo mismo me doy el gusto de prepararlo y me lo como con esas ganas que si tú me voy por ahí tengo que comprarlo no sé de dónde vino no sé por qué manos pasaron pero yo tengo aquí ¿entiendes? ahora mismo mira esa calabacita el año pasado yo me fui aquí subí 200 calabazas ahí arriba de la carretera todo el que subía y bajaba yo le regalaba su calabaza yo regalé la calabaza aquí hasta de 100 libras de peso mira que yo me hace trabajo para montarlas a la guagua porque tenía tantas ahora mismo tengo 4 matas allí pero cuando abra esa entonces se me llevaba para allí imagina que me nazcan 30 matas ahí enganche por tu uso por ahí tú sabes que producen por lo menos 30 matas de calabaza pues yo tenía 100 matas ahí y eran tantas porque tú vas al supermercado y la quieren que tú se las dé a 10 centavos la libra y ellos la venden a 49 chinchabos la más barata a veces a bajar 29 pero a veces se suba a 69 chabos la libra entonces el dinero de aquí que mejor calidad mira Puerto Rico si nosotros volviéramos en 1960 y el 70 y el 40 y el 50 mira Puerto Rico era aquí había comida de más había había mucha mucho alimento orgánico orgánico batata ahora tú vas a un mercado de aquí guineo de ecuador batatas de santo domingo pero si todo se puede producir aquí ¿y por qué ha pasado eso? ¿por qué? por los cupones para mí eso fueron los cupones porque mi papá cuando yo tenía 6, 7 años yo trabajaba allá en la hacienda yo recogía habicholes de maíz con papi y abuelo ahora tú coges muchachos lo pones a trabajar con 6 años maltrato no, tú estás criando criminales y vagos porque tú no los puedes tocar antes un maestro me metió un cocotazo y me jajaba la cabeza porque esos eran los segundos padres entonces el Estado nos ha quitado nos han puesto leyes que nos están perjudicando ahora los muchachos no respetan a los padres no los respetan a los 6, 7 años ya yo buscaba mira, ya yo jalaba machetas ya yo cogía café criaba puertos, criaba palomas criaba cuimo yo mismo los vendía y yo mismo me ganaba mis chavitos para la escuela yo mismo me compraba mis zapatos yo mismo mi uniforme de escuela me los compraba yo mismo mis lápices y todo yo vendía huevos y todas esas cosas yo las hacía y porque ahora los muchachos no pueden hacer eso es la diferencia entre la autosuficiencia y la dependencia que hoy en día lo que tenemos es dependencia entonces ahora hemos convertido nuestra isla en un país de dependencia entonces hemos dejado los campos perdidos entonces mucha gente se está dando cuenta que con lo que está pasando están alucados de viles que no pueden más ya están como subiendo para la montaña ¿por qué? aquí te quita el estrés mira aquí, mira qué pasa hay aquí qué pasa ustedes sienten aquí esto es un sitio espiritual aquí, mira esta montaña aquí cuando yo estaba por allá, esto aquí me lo describieron a mí y según me lo describieron así mismo está hecho esto y así mismo está me describieron el futuro, el pasado y un poco más presente pero la isla de Puerto Rico va a recibir un tejemoto grande y todos los pueblos de la parte baja y va a entrar, el maremoto va a entrar por ahí por Aguada y Aguadilla parte el agua se mete por aquí, se mete por la justa y explota por acá abajo por Guayanilla abajo aquí va a haber un tejemoto grande y toda esa costa de Puerto Rico, la redonda, toda esa parte baja va a quedar bajo el agua yo soy vidente lo que pasó en Nueva York, yo lo predije a las 11 de la mañana y pasó a las 3 papo, ya también estaba conmigo por eso él no me molesta más porque yo cuando yo te digo algo, yo sé por qué te lo estoy diciendo pero los que vivimos en la altura los que vivimos en la montaña en la altura, vamos a ser los sobrevivientes de esta isla en calidad de vida, en agua, en alimentos y en paz ok, estamos más cerca de las estrellas de Cajibor viste, mira ahora mismo, mira ahora mismo yo quisiera que tú abriera allá para que tuviera un montón de agua y mira que te la voy a beber así como un cristal agua directamente del manantial no pagó agua mira la propiedad cero biles está paga la accionería del crimen de por vida energía solar agua propia fogón de leña más tengo mi cocina moderna con gas y todo preparado, pero si se me va todo eso, no tengo dinero para comprar gas mira tengo mi fogón pues ahora la gente porque apestan a humo mira mi abuela gería, gería, mi abuela gería humo porque esa vieja de las 2 de la mañana se levantaba a las 2 de la mañana buscaba una mujer ahora que se levanta a las 2 de la mañana a hacerle la comida al marido ninguna pero el viernes papi ¿cuánto cobraste? ah, viste a las 2 de la mañana se prende el fogón porque si se entraba a las 6 de la mañana a trabajar el almuerzo tenía que estar antes de las 3 y eran 8 fiamberas el viejo se iba y llegaba de noche había que prepararle toda la comida para él porque ese era el suplidor de la casa había que ayudar y protegerlo y antes no es como ahora ahora el agua te llega a la casa pero antes mi abuela y yo con un chiquito llevaba una joya a buscar agua en latones y ayudaba a la abuela mía a buscar leña ahora la persona si el agua no llega danle un latón y la manda allá abajo como 2 horas de aquí a buscar agua no va entonces que sucede pero es curioso cuando decimos buscaba agua en latones y donde venían los latones? es una herencia americana venía la manteca venía la manteca antes de buscar agua en latones como se buscaba agua? pues antes escucha esto antes antes de los latones pues donde quieran la gente cogía las matas de guineo y se cortaban entonces la forma de la mata de guineo era una chojera y venían a los chojos y le ponían unas varas y ponían ahí la chojera del tallo de guineo eso era que donde quiera había un chojito había una cosa de esas y todo el mundo pasaba y bebía agua y las bambúas entonces los fregaderos como una vez tuberías cogen las bambúas y le hacen unos jotos así y por ahí baja agua y también con bambúas yo cojo y las empato una con otra otra con otra con otra y te pongo tuberías con bambúas con la bambúas tiene un jotito tú sabes los nudos tú los cortas y le pones un tarugo o la baja con bejugo y te lo pones aquí ese candungo tú lo llenas de agua y tú puedes caminar millas con ese candungo esos indígenas tú puedes guardar el agua y cargar el agua porque mira ahora mismo la situación económica de Puerto Rico y no se sabe que es lo que va a pasar más adelante si en esta comunidad el agua llega por bomba y no hay luz la comunidad entera se quedó sin agua esas casas para mí no valen nada no sirven eso es casas basura ¿por qué? porque gastaste una fortuna pero te vas a morir porque no sirven están en un lugar que no sirven cuando tú compres una propiedad estúdiala número uno que tenga agua buscar agua que haya agua cerca porque la luz no es importante el agua que es la vida agua agua y después pues ahora tenemos una alternativa que es la energía solar por eso yo le digo a la gente mira vayan comprando si quieren echarlos en los bancos sáquenlos toditos no dejen nada porque ellos son los que vienen no dejen ni un peso guardado escóndalos como decían los viejos de antes que tenían su hoyo por ahí lo escondían vayan comprando placas solares invertidores y vayan comprando galones de aceite es igual que eso dura miles de años en el galón y vayan comprando cosas para cuando venga el cantazo no estén llorando por eso viene y entonces tenemos que sembrar la tierra a sembrar guineo a sembrar mira nosotros puede mira Puerto Rico puede producir toda la comida que necesita y de sobra lo que hay son vagos porque la palabra es vago prefieren una oficina a que el sol los queme pero yo prefiero que el sol me queme y no en una en una oficina respirando gas porque tu sabes que haces el aire acondicionado tu sabes que gas es ese? pues eso está dando cáncer en los pulmones cada vez que tu prendes el carro y te encierras con el aire por la calor que te sofoca ya tienes tus pulmones van a coger cáncer mira ahora si vienes aquí de noche que hace frío gas natural lo que necesitamos pero todo lo que el hombre ha producido es más dañino que beneficioso ahora mismo si tu ves por la televisión los anuncios de las medicinas porque Puerto Rico desde el 60 para gas nos tienen de jata de laboratorio tu ves los anuncios de las medicinas mira los efectos secundarios medicina experimental pero lo que Dios hizo es lo verdadero lo auténtico la medicina que Dios nos dejó en las plantas y en los árboles y en todo es directamente a los neutrones a los protones y al sistema celular expulsa porque las enfermedades hay que expulsarlas entonces la química que están haciendo es que te coge la enfermedad y te la retienes pero la tienes entonces no expulsa pero que pasa que como no han podido descifrar el código genético humano completamente pues esta medicina te daña el hígado el páncreas y te daña otros órganos pues la medicina moderna no sirve pues ahora mismo yo coge y le doy un té a una persona y le echaste azúcar yo le digo no te voy a dar azúcar ah pues no me lo veo ah pues muérete tú sabes por qué porque entonces te estoy matando no te estoy ayudando porque si te doy azúcar te está dañando el páncreas que lo tienes enfermo y el hígado y los riñones y medio mundo del azúcar tienen que ser sin azúcar porque ahora hemos acostumbrado al paladar a mucha azúcar cuando le metes sobre dosis de azúcar procesada especialmente a la blanca te daña el páncreas sin embargo el alcohol tiene otros beneficios el alcohol pero el alcohol de hoy en día tampoco sirve porque recuerda mira el alcohol que venden hoy en día tiene mucho químico el pitorro que se bebe acá de cáscaras y guineos y cosas fermentados acá es el mejor porque es orgánico el pitorro el pitorro te destapa las venas y más si le echan agua de coco cantos de coco y raíz de maguey que se pone rojo eso, eso, eso te limpia la sangre te purifica la sangre te le tapa las venas y lo rojo el tiente rojo que suelta la raíz de maguey es una medicina es un antibiótico que protege ese hígado de que no le de cirrosis la cura de la cirrosis de las personas que han vivido junto a la vida y de un barato de ese que le da cirrosis pues lo que se lo genera es la raíz de maguey vamos a tener un preguésito en lo que es muy amable José Guzmán ha preparado unas citas ahí para que esto no esté cómodo menos el conferenciante exacto yo me quedo en pie pero tú sabes que yo pienso mira tú sabes que yo pienso también yo pienso que cuando mira que en Puerto Rico se debe de volver al trabajo al trabajo comunitario tú sabes que es trabajo comunitario es es que es un ejemplo que cada barrio se una y un ejemplo diga bueno hoy vamos a ayudar a la finca de este hombre el barrio entero todo el mundo vamos a ayudar a este hombre vamos a ayudar a sembrar su finca su propiedad y a los de él otro día él viene saca tiempo bueno vamos para la finca del otro hombre vamos a limpiar las cajeteras no estén pendientes del gobierno que vengan a limpiar las cajeteras mira cuando yo me criaba mi papá y todo el mundo la misma gente del barrio a machete talaban las parcelas de irisaje las materias limpiecitas la misma gente del barrio así era y yo me acuerdo que daban películas con los barrios te acuerdas de eso que daban películas las cajas me han contado te acuerdas de eso pues mira yo pienso que todos esos programas que eliminaron todo eso debe de volver para atrás ahora el gobernador hizo un anuncio en estos días que me gustó es que dijo que va a volver otra vez a la escuela la agricultura cuando yo estudiaba detrás de las escuelas habían lechugas habían pimientos y todo eso se sacaba para el mismo comedor ¿por qué? porque ahora todos los que tengan hijos en las escuelas ahora es otro golpe para el bolsillo porque las montas son buenas hay que pagar el recogido de basura ni bebirlas hay que pagar el transporte escolar y la comida debe ser como el comedor en Estados Unidos siempre se ha pagado en Puerto Rico es que siempre nos han regalado entonces yo me puse a mirar a la gente ah que yo no como eso y yo le dije mira ¿qué es más importante para el gobierno? ¿un niño o un soldado? vamos a ver ¿un niño? no ah para el gobierno un soldado vale más que un niño porque el niño es gasto tú tienes que criarlo el soldado ya está hecho el soldado el soldado sirve a la nación pero un niño no produce nada es un gasto pero el niño va a ser soldado el niño es para el futuro pero el niño está aquí pero el soldado está aquí ahora ¿cuántos años se tarda? en lo que ese niño crece hay que estar con ese hombre que era el mayor muchos años 15 años 10 años y todos los problemas y cambios que hay en ese lapso pues aquí la comida que daba el comedor dice US Army que la misma comida que nosotros me comí yo mismo en el comedor es la misma comida que comen los soldados y los niños cogen y la botan a la basura en ninguna parte del mundo dan comida vete a Sudamérica entero mira yo he ido a Perú a Colombia a Bolivia a Chile vete a las escuelas no hay comedor escolar los papás tienen que darle porque tú crees esos países siempre están levantados no tienen comida porque el gobierno no le da nada a nadie aquí nos dan el buis nos dan desayunos nos dan comida entonces como nos pusieron todas esas facilidades pues dejamos los campos vacíos tú mismo comprendes entonces ¿qué pasa? mira como se está mirando yo digo se está mirando la tortilla como digo yo ¿verdad? ¿y qué pasa? tenemos que volver para atrás otra vez si queremos vivir aquellos que no les guste la montaña ni les guste sembrar el campo se van a morir de hambre Sotomayor hay una canción que tenga que ver con eso volver a la tierra volver a la madre tierra dice dice escucha esto porque yo soy escritor y dice yo no quiero morir en tierra extraña lo que quiero es morir aquí en mi pueblo que me entierren en su sagrado suelo cuando la muerte me sorprenda y un día un día yo fui a la casa pueblo estaba Dani Rivera aquí y había mucha gente que invitaron y viene Alexis Massero y me dice Sotomayor te voy a poner para que tú declames algo y yo le dije pues yo lo que tengo es lo mismo entonces yo le dije a Alexis Massero yo soñé anoche que me había muerto así que búscame un lápiz y un papel y me senté y escribí mi muerte entonces yo dije aquí está Dani Rivera aquí está esto esto es mi tierra mi patria me senté y escribí mi muerte yo soñé que me había muerto y escribí estas palabras dice mi muerte dice como el vuelo de una paloma blanca con mi bandera en su pico así emprenderá mi alma hacia el cielo el día en que yo muera mi gente en el cielo verá una brillante estrella con los colores de mi bandera cuartosiqueña y desde esa estrella en el firmamento sentinela será mi alma para cuidar a mi patria y defenderla del extranjero ahora que yo digo con esas palabras en Puerto Rico en Puerto Rico hemos vendido nuestras empresas a manos extranjeras estos políticos cada día nos están entregando nuestras cosas a los extranjeros a los extranjeros a manos extrañas y ya nosotros no somos boricuas le estamos y lo único que falta es que ahora metamos las patas y llegamos de Puerto Rico hasta 251 y lo poco que nos queda se lo entreguemos a manos extrañas y nos quiten todo y nos quedemos sin nada que eso es lo que viene si no nos ponemos listos pero ahora mismo yo no pago aquí contribuciones si esto es estado tengo que poner seguro mensual seguro de los cargos más altos que la propiedad no pago contribuciones y si yo no tengo un chelic ni nada como lo voy a pagar pues vienen y me sacan de aquí que esto lo sude yo nadie me ayudó y me quedo en la calle sin nada por culpa de leyes que no funcionan viste y don Virgilio Dávila escribió un poema así en el 60 sobre que a Puerto Rico lo iban a convertir en cemento y todo lo que no venía pero si nosotros no nos ponemos listos porque la gente se cree que si esto es un estado que va a haber más dinero no más contribuciones y menos chavos porque ninguna empresa de afuera va a venir a Puerto Rico a pagar el salario mínimo porque esta es la estupidez más grande que están agarrando estos políticos yo mejor la mudo a Cuba y le pago un dólar al día a las personas y no 8 o 25 kilos o me voy para allá para otro país porque las empresas entonces cuando les cuesta una empresa americana venir a Puerto Rico a traer la materia hasta aquí más caro entonces Puerto Rico parece que las empresas no funcionan porque les sale muy caro producir en Puerto Rico ahora si nosotros empezamos a industrias locales locales dejar de importar huevos leche pollo todas esas porquerías de allá y que se produzcan aquí de mejor calidad entonces hay trabajo para todo el mundo ¿me entiendes? con industrias locales y productos nativos de buena calidad Puerto Rico ese dinero se queda aquí ¿entiendes? que volvemos de nuevo al mismo tema al mismo tema que es la dependencia versus la independencia ¿me entiendes? pero muchas personas cuando escuchan hablar de independencia lo que piensan inmediatamente es la independencia del país no pero no estamos hablando en términos políticos estamos hablando en términos económicos estamos hablando de independizarnos económicamente y sobre todo calidad de vida calidad de vida calidad de vida entonces que nuestro dinero que producamos aquí en nuestras islas se quede en nuestras manos mira aquí tantas empresas americanas tenemos aquí que se llevan todo el dinero para afuera y no quieren pagar lo que deben pagar ahora mismo el gobierno está en quiebra ¿por qué? porque todo viene hecho de afuera entonces lo de aquí es poquito entonces lo que producimos aquí no da para la gente ¿ok? porque la gente se ha dedicado a otras cosas ¿viste? por eso es que tenemos que volver a la agricultura la economía de un país es la agricultura primero y luego es la industria no es que la industria es primero y después la agricultura porque una fábrica sin materia no es una fábrica entonces la materia viene de la agricultura ¿entienden? que eso es lo que la gente no están entendiendo ¿cuál es el coraje más fuerte que tienes tú en cuanto a cómo se coge Puerto Rico hoy en día? pues Puerto Rico es que todas las administraciones que han tenido a Puerto Rico administrar todos los fondos federales y todo lo que ha llegado lo que han hecho es que se lo han jugado en puertas manos aquí lo que viene es un juego se han jugado todo hay mala administración de años y han cogido tanto préstamo para mantener la cosa como que no ha pasado nada y ahora tenemos la consecuencia de ese juego Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico es el lugar de los Estados Unidos que ha machado debe de ahorita mira Puerto Rico van a pasar no 10 años más de 20 años para que se recupere para que tú vuelvas a ver a Puerto Rico más o menos como estaba hace un poquito más o menos Puerto Rico va a coger más de 20 años recuperarse para Puerto Rico poderse levantar primero tenemos que pagar la deuda que debemos para que después empiece a sobrar ahora si nosotros nos sentamos con las manos cruzadas espera que el gobierno nos dé los cupones espera que el gobierno venga a tirar por ahí brea que el gobierno venga y mande una brigada a limpiar las cajeteras pues eso se va a acabar ya empezó 40 municipios van a cerrar puertas no va a haber ningún servicio solamente el recorrido de basura nada más y es privado y lo vamos a tener que pagar no va a haber alcaldía a junta salió el pueblo número uno en en desempleo este pueblo mi pueblo número uno en desempleo a lluvias utubados imagínate ahora si vienen y sacan la alcaldía de aquí no vamos a tener ningún servicio pues nosotros mismos tenemos que ir a cajetera como te digo vamos a volver al trabajo comunitario porque las cajeteras se van a poner cejalas de hierbas que eso es no va a haber paso y los hoyos que dan en los cráteres van a ser más grandes pues como ellos mira yo ando en la caja con una pala una picota mira tú sabes que es que hacía yo los otros que me bajé que me bajé y sacando balastro con la pala quitando un montón de hoyos yo mismo porque tú no puedes hacer eso si no hay dinero viste imagínate tú qué va a hacer el pueblo pues mija pues mira aquí si alguien viene yo comparto lo que yo tengo pero yo a veces saco tiempo de aquí me voy a ayudar a otras personas a veces viene gente aquí y sobre todo me gusta llegar con matas orgánicas y medicinas y yo se las doy y los curo y los ayudo ¿cuánto te debo? nada a mí me pagas desde allá arriba que hemos puesto nuestro corazón tan negro que si tú te das cuenta en la televisión tantos niños con enfermos con cáncer y 20.000 cosas ahora mismo tú necesitas una un trasplante de órganos o algo así ve un ejemplo en la licencia yo puse para donar mis órganos ahora cuando la gente lo ve le dije que no ¿por qué? porque si yo muero cogen mis órganos y se los ponen a otros pero entonces ¿por qué el hospital tiene que cobrar 300.000 dólares por el corazón mío para ponerse lo que si yo te lo estoy regalando? puedes pensar entonces a mí me tienen cosas de con ellos de ingenio ¿por qué? no cobran una mínima cosa mínima cosa para poder salvarle la vida a esa persona tú me entiendes que todo es dinero entonces ahora mismo si tú estás enfermo y tienes dinero los gastos médicos son carísimos entonces no te curan te mueres porque si no tienes chavo pues te muriste pero mira no se puede dejar morir a ningún ser humano si existe la medicina existen los conocimientos por eso te digo vamos a volver a la planta porque ahora mismo mira ¿tú sabes cuánto vale en Estados Unidos un seguro médico? mira ahora en mayo tengo familias que vendieron toallas y vienen para aquí se retiraron con 6.000 y pico 6.200 mensuales y tienen más de 10.000 en gastos mensuales ¿pero así? los taxes no te puedes retirar aquí cero taxes yo le consejo al pueblo de Puerto Rico que no meta la pata ¿sabes cómo yo le llamo a todo eso? yo le llamo a todo eso a la esclavitud disfrazada somos esclavos del sistema mira te voy a explicar mira te voy a explicar somos esclavos del sistema de Satanás para que tú lo sepas el sistema de Satanás es este sistema de cosas porque el sistema de Dios es otra cosa pero la Biblia especifica que el dueño del sistema de cosas de este mundo de todo lo que hay es Satanás y tenemos que salir de él pues te digo que tenemos que unirnos mira esto se va a poner tan malo que mira Venezuela que yo estoy ahí mirando a veces me ponen mi hermana que tiene cable y medio mundo pues yo no tengo cable aquí pero cojo bastantes canales aquí porque tengo un libro interés ahí también pero yo me pongo a pensar y yo le digo mira esa ciudad de Venezuela la gente el hambre como están revolcados económicamente yo le digo en esa ciudad vete a Venezuela las montañas que hermosas son vete a la ciudad de Venezuela para que vean como está la comida porque la gente no quiere estar en los campos quieren estar en un apartamento en el lujo pues ahí se mueren porque la ciudad no produce esos cementos mira aquí yo me engancho esa gente a coger machetas y donde quiera hay unos hoyitos mira en un cantito hay un cuadrito mira papaya fresa mira en ese cantito nada más mira papaya mira las hay colgando matas medicinales mira en ese cantito nada más imagínate si yo cojo todo esto y lo haces bien 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 para que pueda mostrar la comida aquí no tengo que ir a llamar a nada mira yo produjo aquí huevo por ahí hay gallina huevo y toda esa vaina y si me pongo a hacer otra cosa sigo produciendo comida pero ahora mismo tuve eso así pero donde eso está lleno por ahí yo vengo con sacos de balada yo mismo eso está lleno tengo comida porque yo la siembro entonces en una organización tú puedes sembrar la gente aquí en Puerto Rico va a dejar los castellos las organizaciones estos son botados eso va a sacar y por donde vienen para acá por donde vivo yo los que no querían pues por eso es que yo voy a sacar allá arriba no lo quería decir pero yo dije ay pues no sé igual la gente ahora se va a llenar el campo y me dice ay como está la porquería ahí y yo le dije mira papá esas piezas que están ahí Daxxon son del 79 de 1980 yo le digo ay yo tengo las piecitas y se me dañan los cajitos que yo tengo dos Daxxon busco las piecitas ahí y son las originales no tengo que comprarlas mira hay nada más hay 6 motores que me muero yo ahí son motores encogiendo ¿entiendes? cojan sin aceite y sin agua eso no servirá nunca ahora tuve los cajitos modernos tantos sistemas ¿cuántos no te valen las piezas de ese carro? ¿cuántos? tienen que llevarlo a un lugar especialmente para abrigarlo pues si hay tecnologías ¿tu me entiendes verdad? hay tecnologías que existían y las descartan yo me acuerdo yo me acuerdo nosotros tuvimos un auto Honda Civic que era un modelo que se llamaba VX bueno ese motorcito era un motorcito de gasolina no era híbrido ¿y tú sabes cuánto gasolina cuántas millas por garón nos daba ese carro? ese carro en uso regular nos daba 55 millas por garón y cuando nosotros a propósito la atendíamos y guiábamos con mucho cuidado nos llegó a 60 millas por garón y no tenía batería no tenía sistema híbrido no tenía nada de esa tecnología era sencillamente un carro bien ahora yo me pregunto si esa tecnología existía para el año 90 ¿de qué año era ese carro? era del 94 si existía para el 94 ¿por qué razón nosotros no estamos usando esa tecnología del 94 hoy? lo que sucede es mira lo que se dieron cuenta todas las compañías es que todos los autos que hicieron antiguos los hicieron de muy buena calidad y los metales entonces hoy en día tú ves muchos carros plástico y muchas cosas porque son desechables se dañan más es más costoso arreglarlos porque si dieron cuenta que los cargos antiguos duraban mucho mira esos motores son acero ahora son calaminas la calamina expande y cuando tú reparas el motor no llega al mismo lugar esos motores no se impanan ahora tú coges un motor de esos y los reparas se pudre el carro se lo pones a dos o tres cajas y el motor de la motocicleta era más fácil de bregar era más económico y no se dañaba esos carros mira cuando un cajón de esos pies lo daña la pieza pues lleva 30 años cogiendo ahora nos ató con un cajón nuevo y ya es al año está sonando la cuanta porquería ¿eh? no sirve es todo es para consumo para que tú gaste y gaste para sacar dinero todo es dinero todo es la sociedad de consumo de consumo vamos a las soluciones ¿cómo? ¿cómo? mira antes escucha esto mira ahora mismo yo tengo un montón de carreros y hoyas antiguas ahí ahora yo no cambio una olla de esas por una de las de ahora ¿por qué? porque esos metales que están ahí esas ollas son antiguas pero mira la calidad de esos metales coge una olla de esas y me trae la leña de esas de ahora ahora esas que están ahí comemos como el barrio entero la calidad de los mentales antes ahora mismo ahora mismo se te rompe algo tú no las agreglas lo botas por la basura antes todos se agreglaban pero ahora vamos a tener que volver a cuantas cositas que tú tengas por ahí agreglaras porque no tienes chapa a comprarlas así que vuelvo otra vez y agreglas aprendes a agreglarlas y no le pagues a nadie hazlo tú ahí tocas a este chavo ¿te entiendes? nosotros desde el punto de vista de nosotros nosotros abogamos mucho por la independencia personal porque hemos creado una sociedad donde vivimos de los demás de los demás vivimos de una sociedad de una organización que lamentablemente como podemos ver hoy en día nos ha fallado o sea ese sistema que teníamos ha fallado por lo tanto en mi opinión personal ya de mi señora nosotros nosotros tenemos que regresar a ser independientes independientes lo más posible lo más posible lo más posible que es la manera en que trabajamos antes y ese sistema funcionó por miles y miles y miles de años porque este sistema moderno de vivir hoy en día es relativamente reciente es reciente antes la gente compartía antes la gente trabajaba juntos antes no existía ese ese afán con el dinero de estar acumulando dinero y acumulando dinero y en términos de soluciones como dice el compañero y te voy a explicar ok ok nosotros lo que vemos es número uno participar lo menos posible dentro de este sistema económico que quiere decir eso eso no quiere decir que no va a vivir en una montaña pero tratar digo en una cueva pero tratar de de minimizar la participación en este sistema económico porque de participar en él estás ayudando a mantenerlo a mantenerlo a mantenerlo buscar la manera de independizar todos los servicios que tú necesites lo más posible a lo menos llegar al 100% pero quizás llegas al 95% y entonces produces tu propia comida produces tu propia electricidad tu produces tu propia agua ¿tú? ¿tú entiendes? como no tienes ese afán de estar en la última moda la ropa te va a durar 3, 4, 5, 6, 7, 10 años ¿entiendes? porque no tienes que cambiar de pantalón porque el pantalón este no funciona a mí me encanta la ropa así que tenga manchas de guineo mi ropa vieja pero tú me das la ropa moderna y me la pongo y me siento contento no sé porque no está la de fresco así y una vez uno crea esa independencia ajá entonces ya tú estás resolviendo tus problemas inmediatos y las necesidades básicas del ser humano que son una alimentación este tener un hogar hogar propio y tener tranquilidad comida, salud más que nada tranquilidad ayer yo pasé una experiencia horrible tranquilidad ayer yo pasé una experiencia con un suplidor de un servicio que yo fui a pedir que ellos cometieron un error y cuando yo voy a la oficina de ellos a hablar con ellos ellos me querían insistir que el error era mío cuando yo bien claro y mi esposa y yo claramente tenemos bien claro que el error no fue nuestro y a mí me dio tanto coraje que realmente como dice mi esposa yo estaba hasta temblando los labios y yo caí en cuenta que hacían años ya que a mí no me daba ese tipo de coraje ¿por qué? precisamente porque nos hemos independizado hemos tratado de alejar todos esos sistemas todas esas compañías todas esas empresas con las que uno tiene que bregar para uno vivir diariamente mientras menos tú tengas más tranquilo tú vives mejor la única dependencia que tiene y no son no son dependencias son interdependencias es con tus vecinos con la gente inmediata de tu comunidad como tú dices que nos podemos ayudar a sembrar uno al otro nos podemos ayudar a construir una casa migrar un techo todo todo instalar un sistema de energía solar todo eso lo podemos hacer en comunidad y si lo hacemos dentro de una comunidad todos nos beneficiamos en vez de beneficiar a una empresa que lo que está buscando es beneficiar a los dueños de esa empresa no tanto a darnos ese servicio bueno a nosotros sino como ellos pueden producir más dinero para ellos mismos ellos lo que nos quieren es atrapar mira mira la experiencia mía yo fui hace 6 meses al ganar para tomar mi licencia a tu lado y al doctor y los papeles voy para allá necesitamos necesitamos evidencia física la suya ¿de qué? pues me trae el jacimo del agua y del alumno le dije mira y le digo no tengo ¿cómo que no tengo? no te ponemos entonces que no va la licencia y yo le dije me dio coraje y le dije mira yo viví en Estados Unidos y en Estados Unidos me olviden esa porquería número 2 ¿qué culpa tengo yo de ser pobre? número 3 yo tengo agua y tengo luz mía la manejo yo yo tengo agua del monte y mi casa funciona con energía solar así que yo no estoy conectado con ninguna agencia entonces ustedes quieren a ver si es verdad que yo le prometo tenga el cajo y ves a la casa mismo yo digo mejor que tú tú pagas billes yo no y sin embargo tengo todo lo que tú tienes pero lo mío es cero billes nosotros tuvimos que enseñarle la escritura de la finca a ellos para que nos pudieran renovar la licencia ¿cuál? y lo cómico mira lo cómico le enseño a la escritura de la finca que lo que habla es de colindantes de colindantes y entonces yo me quedaba pensando bueno y qué dirección él va a poner en la licencia ok entonces cuando él va va a estar llenando la forma y llega al punto de la dirección vuelve otra vez a lo mismo me mira a mí y me dice ¿y cuál es la dirección? bueno usted tiene la escritura ahí está ahí está la dirección ahí están los colindantes usted me pidió esa escritura para identificar dónde yo vivo ahí la tiene ah no pero cuál es el kilómetro pero si usted no quería confiar en el kilómetro que yo le di al principio y me exigió una escritura entonces ahora me está pidiendo el kilómetro para ponerlo en la licencia no si son si pues mira yo tuve que ir a la autoridad eléctrica a la autoridad del agua y medio mundo para que ellos me den cartas de que yo no estoy registrado allá y después que le llevo todo eso me dice no te pueden mandar la licencia tampoco ¿por qué? una fila de 35 pesos más y me sale la licencia y 75 pesos entonces mira el poste mío que le daba luz a esta casa porque mira ahora mismo estamos pisando mira no sé si se ha dado cuenta pero mira aquí hay un dato curioso de lo que está aquí este piso fue construido con arena de río aquí mira aquí había una casa de la Prada de 20 por 20 mira mira aquí había un cuarto aquí había otro cuartito y ahí era la sala exacto este piso yo no lo quise comprar este es el piso original esto es un piso de 1943 aquí había una casa de la Prada de 20 por 20 de la CIN cuando yo compraste de madera en CIN en CIN en CIN que todavía por aquí abajo queda entonces la pared era de cemento no de CIN toda de CIN toda de CIN y el techo todo de CIN pero estaba en estas mismas formas que tú lo vas a decir pero entonces yo añadí mira ves de ahí para allá a la redonda entonces yo sigo haciendo las excavaciones por allá por allá y le metí vigas por debajo y le fui levantando las columnas poco a poco por afuera y dejé la casa adentro entonces entonces yo hice el cuarto aquel pero la casa yo la dejé aquí adentro entonces como sobraba espacio pues yo podía caminar por allá atrás y todas las tubores eléctricas y todos tú están por allá mira ves que se nota entonces yo no quise destruir el piso entonces después que yo hice la casa yo cogí rompí la casa por dentro y la saqué por la puerta y saqué todo y quemé la madera y el CIN lo cogí y lo guardé y el CIN bueno que te lo puse y era bueno ese CIN ese CIN pues ahora tengo 52 planchas de CIN ahora voy a buscar 60 más CIN antiguo estoy reciclando ahora hay muchas cosas modernas pero no sirve las cosas de antes eran mejor calidad entonces mira esto yo no quise compilar esto esto es una geliquia si y lo dejé aquí intacto y más y no quise ponerle ni losa ni nada porque porque yo le quería para menudir y así se va a quedar mira le metí losa mira de ahí para allá y de ahí para allá aquí no quiero losa porque porque este es el verdadero piso que se usaba antes pues ahora la gente si no es losa que se las quiero amarillas que si con diseños hay tú me entiendes mira mijo antes era de vieja la casa que es donde nosotros vivimos tenemos una situación similar una casa de la Prada 20 por 20 dos cuartos con una sala nosotros la íbamos a destruir no pero el vecindario nos habló de la casa y entonces decidimos restaurarla y cogimos la madera que estaba podrida la fuimos sacando poco a poco los dos por cuatro la madera tabla la fuimos sacando y reemplazándola por otra nueva pero dejamos más o menos yo te diría como la mitad de la madera que todavía está bastante sólida un poquito afectada pero sólida la dejamos la madera original el techo lo hicimos nuevo para proteger el techo si proteger la proteger la propiedad y es una delicia vivir ahí porque tú estás viviendo en es algo histórico mira tú estás viviendo como decir en el 2017 en una estructura de un ejemplo del 40 esa vez nos dijeron que se construyó en el 38 pues mira para allá el año que viene cumple ¿cuántos años? si es del 38 cumple 80 años pues entonces tú te das cuenta mira mira todas las cosas que nosotros ahora mismo los campos vi tantas casas lindas todos se los rompieron casas modernas esas casas de cemento ahora con los techos aplastados ¿qué está pasando con todas las casas nuevas? son hornos son hornos el calentamiento global mira las casas nuevas en un año de hechas ya no sirven nuevas paquetes no sirven porque el techo le está cajando el sol el sol está calentando tanto y va a seguir que los techos de cemento van a reventar ahora mira el fresco de esta casa ¿viste el fresquito que está? porque número uno entre más alta la casa más fresca es y esta casa también está en un hoyo pero entre más el techo más alto más fresco es la casa por eso es que las casas antiguas tenían 10 pies ¿sabes? entonces haciendo la hacían 10 pies entonces la 10 pies porque era fresca es fresca y si ustedes pueden ver los diseños de muchas cosas ahora y porque mira esta casa yo la hice yo solito enganchado por ahí con una lamparita de esa vega mira las antiguas ahí mira la llenaba de alguna mechita enganchado por ahí y yo llegando cemento por ahí a lo oscuro y con una escalera ahí haciendo esto porque tenía que trabajar con esa otra manera el otro día o sea que yo construía esto de noche y trabajaba de día ¿por qué? porque estaba haciendo esto y estaba pagando porque esto yo di 16 mil dólares de down y entonces sigue pagando al banco porque esto me dio millones por 30 mil entonces me tuve que meterle en 14 mil y pico pesos con intereses pero lo saldé entonces ¿qué pasa? mira yo me he desconectado de las agencias yo no quiero saber de ninguna agencia porque vienen a meterte leyes y a meterte cosas y que tú no lo tienes te esfuerzan entonces vienen a quitarte te mandan y ponen leyes para quitarte lo que a ti te ha costado trabajo ahora vete al estado si vete a una casa de gratis cuando lo haces y te va a dar este pero si tú la hiciste tú como tú mira cuántas veces yo no he ido aquí a la oficina de agricultura para que me ayuden no te ayudan te piden seguro porque como yo no soy aquel y tengo palitas pues no me ayudan en leyes o nada ¿quiénes son los que trabajan en la agricultura? la gente pobre humilde son los que trabajan en la finca el que tiene chavos no le importa la agricultura va y compra tú me entiendes ¿verdad? entonces no nos ayudan que eso está mal al que deben de ayudar es al pobre más pobre es el que deben de darle más y el rico rico entonces quitarle o sea que a fin de cuentas tenemos que construir una sociedad nueva y tenemos que comenzar con nuestros niños tenemos que empezar de nuevo eso es una cosa importante mira en estos días yo no tomé sábado y el de Papulín sábado y domingo pues hay un grupito de nenes allí mira los nenes locos conmigo los nenes locos conmigo mira los nenes me dijeron mira tú no estás diciendo cosas que ni papi ni mami ni nadie no nos lo dicen pues yo los vi jugando con mata por allí yo le dije tú se va para que esa matita ay no sé pues mira abuela esto es para esto y me decía en casa hay un sitio y yo le dije mírala bien y los nenes locos conmigo ¿por qué? porque yo le estoy enseñando cosas que ni los papás te lo están enseñando le estoy enseñando sobrevivencia le estoy enseñando es para que no dependa de un hospital ni se enferme y porque eso ahora enfermarse es cuesta plata es otra fuente de ingreso para el que está arrestado tú me entiendes ¿verdad? mira mira ayer vino el de Marcuzzi vino aquí ayer que me ayudó a ponerse los postes ahí y estaba con Angie aquí la nena vino por ahí con un clase me dio que a todos los días con un clase de oro el de oído quiere decir que lo voy a estar por acá abajo pues ahí yo tengo ya la bruja mira allí que eso es para eso pero como le miré y lo toqué y le dije no, la infección está bien muy bien avanzada estaba casi no bien que hice yo ven por allí busca un goterito y le eché un par de gotitas de peróxido y eso empezó a olvidar y le destapé el oído y como a la media hora que lo daba aquí como dijo ah mira se me fue el dolor y dijo macho con esa infección que tenías ahí ya lo curé porque tengo una infección avanzada y ya está y le dije mira tocaste los chavos de bajar al puero y de dar los troles de buscar antibióticos de recetas y todas estas cosas con un par de gotitas mira si te pones de gratis me entiendes la gente de antes mira otra cosa cada casa tenía lechones cada casa tenía conejos gallinas vacas tenían todo y cada casa tenía su huerto casero ajíces dulces lechuga cepollo todo era de la tala para olla fresco y rico que sabe me entiendes sin contaminantes sin contaminantes debemos devolver sabe diferente a eso a la misma a la misma la creo que ellos de semillero pues yo pues yo tengo un llanito allí que lo voy a acercar y le voy a poner salandeses y voy a coger y voy a hacer bancos allí después ahora en el verano porque porque como yo quiero hacer un invento ahí pues yo de allí voy a sacar el cilantro y todo lo que yo vaya usando de allí para acá más mi hermana que va a sembrar allá arriba yo le digo cuando yo no tenga le compro a mi hermana yo digo ok entonces la ayudo a ella tú sabes una con la otra si nosotros unimos empresas pequeñas se me acabó aquello pero no le venda a aquel grande no vendele al pobre bueno sufrele con cosas orgánicas entonces tú ayudas a aquel y ese ayuda así trabajan los cubanos en puerto rico la gente que menos progreso tiene en los estados unidos somos los puertorriqueños y los negros porque no somos unidos vete un cubano pero yo vivía dos años en miami yo empecé a hacer business con cajos y cosas por allí el cubano llamaba al otro cubano mira fulano ahí te mandé a fulano te andas buscando este pues mándamelo para acá ese cubano llama a otro cubano eso no llama a un colombiano o a un policua a los de ellos son unidos todos hacen dinero y todos salen del hoyo porque porque ellos son gente son gente que si él progresa el otro cubano tiene que progresar ahora mismo si yo tengo comida en los mayas no te duele y si estoy arriba paso por lo tuyo te veo a pie no, no te gustó el carro porque van dando un cajón nuevo y yo mira cuantas veces yo he bajado de aquí a pie para ir para abajo y lo mismo que encima me han dejado a pie pues yo sigo caminando y llego aunque me tardan 2 o 3 horas o un día yo bajé por la cajera y me encontré uno en otro lado que yo fui a pie y vine para acá a pie y le fulano cuando me vio se hizo que no me vio un día yo vine del pueblo a las 1 de la mañana y el cajo estaba ya abajo botando humo se le calentó ay mira que ayúdame y le dije mira mijo tú te acuerdas una vez en Motubado que yo te... que usted me vio era a 7 de la noche tú no me diste esponja pues con la misma moneda te voy a pagar porque me dejaste a pie y me has visto bajar a pie por ahí y no me vas a poner y yo cuando yo bajo el cajo por ahí gasto las mismas gasolinas y a mí no me importa que tú es más si anda con las copas sucias más caminos te monto yo monto a todo el mundo y a veces los llego o sea lo siento que haga lo siento que van porque voy a gastar la misma gasolina uno no debe ser orgulloso pero esa biblia dice amaraja a tu prójimo como a ti mismo y eso no lo hace nadie ahora viste te perdes me jodido pero no te ayudan comentario para cerrar como hacemos que las personas salgan de la mentalidad que tienen esa atadura al sistema económico y vuelvan realmente a la tierra pues por ejemplo Néstor ahora ahora lo que deben nosotros nosotros lo que debemos es de unirnos si tú tienes mira un ejemplo antes cuando yo me criaba en casa si mi papá cogía tres o cuatro jacimos de plátano para que se perdieran el 17 jacimos para casa vete a llevarle el ajito al fulano vete a llevarle el otro aquel a veces yo estaba en casa llegaba a carne de cerdo llegaba a unas morcillitas llegaba a pasteles porque en casa hacía lo mismo los vecinos se repartían la comida de uno al otro ahora es jaro que alguien te dé algo entiende en el campo todavía se ve pero en la ciudad entiende quiere decir eso que nosotros tenemos un despertar de conciencia y es un himno porque la situación se va a poner más precaria y no solamente en Puerto Rico a nivel mundial que ya se está viendo si hay guerra si hay guerra se contamina el ambiente se contamina el mundo se va la comida en Puerto Rico lamentablemente la comida no la traen pues tendrán que producir todo aquí y no depender de las agencias porque ahora mismo ahora mismo van a haber más más viejas de agencias y muchos servicios se van no se muere el nene la que se va a morir eres tú por vaga porque cuando yo me criaba mamá me cogía un gajo guineo o dos o tres guineos los cocinaba los aplastaba con un tenedor y me daba porque yo me acuerdo los engullía con batatas con yucas así ahí ahora el quix todo el quix si fuera para la comida buena basura con un nene de eso un día de una batata para que cuando se ponen tú me entiendes que debemos utilizar y todos los que usamos hace años atrás volver otra vez si queremos tener calidad de vida salud sobre todo salud porque tú hay gente que está en poder de dinero pero con el dinero no han podido comprar la salud viste tú puedes tener dinero porque yo tengo familia que si te digo tienen millones de pesos mira lo que le pasó y yo le digo a ellos mira tú puedes tener los chavos del mundo y yo no tengo nada pero eso no te va a salvar a ti Steve Jobs era el que inventó el que creó la compañía con otra más y billones y billones y billones de dólares que tenía esto no te salva lo cogió una enfermedad y se lo llevó se lo llevó no pudo hacer nada millones y billones y billones de dólares que tenía no pudieron salvarlo el dinero no te salva lo que te salvan a ti mira lo que salva un ser humano son los conocimientos entre más conocimientos entre más conocimientos tú tengas más tú puedes sobrevivir y ayudar a otros y enseñar a otros conocimientos en plantas conocimientos en la agricultura conocimientos en todos en todos los sentidos porque si tú vas a pagar todo lo que vas a hacer el dinero el dinero así mismo mira yo le metí más por ahí y vas a ver yo sigo yo sigo inventando y dale una musicita de Puerto Rico no de reggaeton y eso de las perras no entras ahí te la acompaña dale Puerto Rico Borinquen tu es Puerto Rico Borinquen y en la bella del encanto también de ayer la regla y todo te he hecho más más que bien ya no te gana el sostén es un prueba de una don que con esfuerzo y dolor me he ganado el pan abierto hasta viendo el comentario de la tristeza y dolor hasta viendo el voluntad de la tristeza y dolor y tú una montaña de un pòrro una montaña de un pòrro que ha estrellado los ríos que ha vencido a este río yo sigo a los ojos Son raras, son raras, son raras, son raras, son raras, pero no puede lo mejor, caigo perdiendo el valor, pero mucha campesina, hay un mar que se avecina, que la tristeza y dolor, hay un mar que se avecina, Que la revista no hay dolor La revera construyeron La revera construyeron Tanto menos el progreso Y a consecuencia de eso Las armas se descubrieron Las montañas ya perdieron Su follaje y su perdón Se ha ido perdiendo el valor Se lo brindan a un vecino Hay un mar que se avecina Que la tristeza y dolor Hay un mar que se avecina Que la tristeza y dolor Puerto Rico cuando siento Puerto Rico cuando siento Que lo perdiendo su hermosura Y su preciosa llanura La convirtieron en el cemento La quebrada y el pimiento Lo ha consumido el calor Ya lo tiene el señor Ya lo tiene el señor Donde se freca su vuelo Ha destruido mi suelo La tristeza y dolor La tristeza y dolor Ha destruido mi suelo La tristeza y dolor La tristeza y dolor Si no tienes que perder La tristeza y dolor Que viva Puerto Rico libre Gracias Gracias Krajian El tema principal es cómo nosotros podemos salvar a Puerto Rico de la situación de esta. Ese es uno de los temas más grandes que tenemos que pensar. Porque tenemos que enfrentar en nuestro futuro, en lo que tienen hijos y los hijos. Porque lo que pasa es que los muchachos de hoy en día quieren otras cosas que nosotros ya pasamos. Pero los adelantos, lo que traen son atrasos. Y ahora estamos dando un retroceso de adelanto y la violación viene en reversa. Que vamos a volver a nuestros ancestros. Aquí si tú miras cada cosita, aquí hay molteros que están usados para moler. Tienen la forma de los dedos, cómo agarrarlos, cómo moler. Porque cuando los niños cogen las plantas, las machacan primero. Para que suelten la medicina y después la tiran, después que el agua está caliente. Así que se preparan la medicina natural. Y mira todo lo que estás aquí. Y si tú miras todo esto, mira. Si ellos sobrevivieran con todo eso, ¿por qué nosotros no podemos sobrevivir? Podemos, es que hacemos vago. Queremos que el supermercado allí está allí. No puede ser, mira, ahora mismo yo tengo más inorgánico. Que luego se me va a dar el menguante. Pero en otra palabra, realmente el tema es lo mismo que estábamos hablando antes. ¿Entiendes? O sea, la idea del hombre salirse de la modernidad, salirse de la zona urbana. Y regresar al campo, regresar a la naturaleza, regresar a las costumbres de nuestros abuelos. Y las costumbres antiguas que nos sirven todavía, que funcionaron por miles de años. Y funcionan, y funcionan. Y siguen funcionando. Pero que la hemos reemplazado por tecnología moderna, que en algunos casos puede servir para algo. Pero cuando se usa en exceso, lo que hace es embrutecer al ser humano. Pero es más perjudicial. Todo es más perjudicial que la autoridad que tú le sacas. Un ejemplo ahora. Ahora la gente pues no quiere comer. Tú le sirves un plato de comida, tiene que hacer un plato. O un vaso de plástico. Pues yo vengo. Mira que sencillo. Imagínate una comidita servida aquí. Mira. Buena. No contiene talatos. Los plásticos contienen talatos. Todos los plásticos contienen talatos. Cada vez que tú te bebes un vaso de plástico con agua, le metes talatos al estómago. ¿Por qué la gente tiene tanto cáncer en los estómagos y cáncer por todos lados? Talatos. Te estás envenenando. Tú lo ves que lindo. Y tú lo ves a la gente de agua aquí. O en un coco. Mira. Esto no contamina el ambiente. Es orgánico. Y también toda la parte ovalada es una cuchara. Y mira. Tú coges una iguera y la pones aquí. Y le ponemos tres piedras y le pongo leña. Esto es una olla de cocinar. Esto el fuego no lo quema. Aquí tú le metes fuego y el agua hierve. Y cocinas papas. Y cocinas yucas. Y cocinas lerenes. Y cocinas burquenas. Y cocinas camarones. Y todo el río. Estas son las ollas que usaron los taínos en el río. Una iguera. Partida por la mitad. Estamos hablando que son materia orgánica. Y que nuestros hilos taínos la utilizaron para comer. Y para muchas cosas. Hoy en día. Pues. Mira un ejemplo. Generamos mucha basura. Ahora mismo. Si tú vas a comer a un sitio. Un plato. Un tenedor de plástico. Un vaso. Entonces. Para comer un chispito de cosas. Generamos un montón de basura. Es más la basura que generamos. Que lo que nos comemos. Pues entonces. Ahora mismo. Mira. Todo el plástico. Para los ríos. Para el mar. Estamos destruyendo los ríos. Los cuerpos de algo. Estamos destruyendo todo. Entonces. ¿Qué pasa? Ahora estamos viviendo. El efecto negativo. De lo moderno. Muchas gracias a todos. Gracias Jorge Sotomayor. Gracias a los invitados de hoy. Saludos. Yo te invito. A que compartas conmigo un ratito. Agiterapia.com Show. Musical. Cómico. Teatral. Y mucho más.